Pasadas las 10 de la mañana, Andrés Manuel López Obrador llegó al Salón de Fiestas de Luz en la Colonia Roma para reunirse con su gabinete. En esta ocasión sostiene un encuentro privado con el Gabinete de Trabajo, Función Pública y Desarrollo Social. Por la tarde, lo hará con su Gabinete de Comunicaciones, Obras y Energía. A su arriba al Salón de Fiestas, el candidato triunfador de las elecciones del 1 de julio dio a conocer que una vez que reciba su constancia que lo acredite como presidente electo se reunirá con Ricardo Anaya y José Antonio Meade, como parte de su estrategia de reconciliación nacional y a quienes, dijo, les agradecerá por no haberse pasado de lanza durante la campaña electoral. Es para agradecerles por haber actuado con mucha responsabilidad, aceptar el resultado, además, aunque hubieron cuestionamientos, no se pasaron, o sea. ¿Cómo es que se dice? Risas, no se pasaron de lanza, afirmó.